Les doy la bienvenida a Estilocasia, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en este canal vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me gustaría platicar con ustedes acerca de una tienda, una compañía que confecciona ropa tanto para hombre como para mujer. Una ropa de tipo conservador, de muy buena calidad y se llama GAP. Espero que les sea de utilidad lo que vamos a hablar acerca de ellos, para que tengan ustedes una opción diferente de a dónde acudir a comprar la ropa que les hace falta. Al momento de vestirnos, es importante conocer la mayor cantidad de opciones, de marcas, de estilos, de modas, etc. Saber a qué público está encaminada una marca y qué estilos ofrece, nos permite saber elegir y cómo usar unas prendas para conseguir un look con el cual nos sintamos cómodos y satisfechos. Esta es la importancia de conocer las marcas de ropa y accesorios, el hecho de poder elegir para nuestras necesidades. Por este motivo, hoy en Estilocasia, te platicaremos sobre una de las marcas más clásicas y emblemáticas de la vestimenta americana, para que tengas una opción más al momento de elegir cómo quieres vestirte. GAP fue fundada en 1969 por Donald Fisher y Doris F. Fisher. Tiene su sede en San Francisco, California. La compañía opera seis divisiones principales, GAP, Banana Republic, Old Navy, Intermix, Hill City y Atleta. GAP Incorporated es el minorista especializado en ropa más grande de los Estados Unidos y ocupa el tercer lugar en el total de ubicaciones internacionales por detrás de Inditex, grupo y del grupo H&M. En 1959, Don Fisher, un corredor de bienes raíces comerciales de California, que se especializaba en tiendas minoristas, y Doris Fisher fundan GAP, con un modelo de negocios que buscaba revender y copiar diseños de ropa, principalmente de zapatos de otras marcas de renombre, como Levis, por ejemplo. Fisher abrió la primera tienda GAP en Ocean Avenue, en San Francisco, el 21 de agosto de 1969. Su única mercancía consistía en ropa restante de Levis y LP, con la finalidad de atraer a clientes adolescentes. En 1970, GAP abrió su segunda tienda en San José. En 1971, GAP estableció su sede corporativa en Burlingame, California, con cuatro empleados. En 1973, la compañía tenía más de 25 ubicaciones y se ve expandido al mercado de la costa con una tienda New Jersey. En 1974, GAP comenzó a vender productos de marca privada. En la década de 1990, GAP asumió una identidad exclusiva y renovó su inventario bajo la dirección de Millard Drexler. En 2007, la revista Etisphere eligió a GAP entre miles de empresas evaluadas como una de las 100 compañías más éticas del mundo. La compañía anunció que abriría sus primeras tiendas en Brasil en el otoño de 2013. En 2015, GAP Inc. anunció planes para cerrar su subsidiaria PiperLine para enfocarse en sus marcas principales. La primera y única tienda PiperLine con sede en Soho, New York, cerró en ese abril. En septiembre de 2018, GAP comenzó a publicar Hill City. De esta manera podemos ver que GAP es una marca que ofrece diversos estilos, desde ropa deportiva con su Hill City, hasta ropa elegante y vestimenta casual con Banana Republic. Una marca con una historia y renombre que la hacen atractiva tanto para los jóvenes, como para aquellos que buscan un diseño más formal y clásico, y que sin lugar a dudas es una de las marcas más relevantes de la industria norteamericana. Eso es todo lo que tengo que decirles acerca de la compañía GAP. Espero que les haya sido de utilidad lo que les dije, y les agradezco su atención, y les recuerdo también darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire, y en el renglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.